¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo, les habla Alex y el día de hoy pues vamos a tener una batalla competitiva en individual, utilizando principalmente a MOL3 que tuvimos el video de las estrategias el día de hoy, hoy tempranito lo subimos, si no lo has visto te recomiendo por aquí que lo puedas ver, porque pues bueno, estoy utilizando una de las cuantas estrategias que estuvimos platicando, entonces vamos a platicar un poco sobre lo que es el equipo la verdad creo que está bastante bien, por ejemplo está MOL3, en este caso yo le estoy dando el Citrus Berry para que se active su habilidad y nos recuperemos un poco, tenemos la agilidad, el Air Slash, Fire Grat y el Socker Punch también para tener algo de prioridad Magneson creo que es importante aquí porque cubre las debilidades que tiene MOL3, por ejemplo el tipo roca, el tipo hielo, el tipo hada, entonces pues bueno, en esta parte es bastante bueno, también el tipo eléctrico, aunque para eso también está Swampert, que Swampert es más que nada pues una mezcla ahí como defensiva también, puede poner las rocas, tiene el Flip Torn para llegar a cambiar, lo cual es excelente que le hayan permitido aprender este movimiento, el Crobat también es un Pokémon muy muy rápido que ha regresado, es muy rápido, tiene acceso al Defog para quitar todas las trampas y demás, el Taunteo para los Pokémon cagantes, molestos, también viene Zapdos, que pues bueno, vamos a ver cómo lo utilizamos, lo tenemos como Choice Band, ya tuvimos también estrategia de Zapdos anteriormente, así que vamos a hacer mucho daño con este Pokémon y nuestro último defensivo que es Thangroot, que pues bueno, tiene chaleco a salto, pero también aguanta muy bien por la parte física. Si quieren saber los detalles de los Pokémon, los tengo aquí en la descripción para que los revisen y pues bueno, también esperando que disfruten la batalla, así que espero que les agrade, chequenla y vamos a darle. Muy bien, vamos a ver, nuestro rival tiene aquí pues bueno, diferentes tipos de Pokémon, de hecho solamente el Crobat es de los nuevos, me parece, Moltres creo que puede hacer un buen daño, hay que tener cuidado principalmente con Jolteon, porque nos puede hacer mucho daño, pero para eso tenemos a Magneson y también a nuestro Swampert, entonces vamos a ver a quién podemos estar utilizando, probablemente sea bueno si sacamos primero a nuestro Swampert, entonces vamos a sacar aquí a nuestro Swampert, creo que no hay mucho que le puedan hacer y podemos poner las rocas, a ver si no quita las trampas este Crobat, vamos a ver qué es lo que hace nuestro rival. Y bueno, te invito también a que te suscribas para que no te pierdas de este tipo de batallas, estrategias que tenemos en el canal y mucho más, así que pícale al botón de suscribirte y también si te agrada déjame la manita arriba para saber que continuamos con este tipo de contenido. Sacó a su Miltank, ok, muy bien, sacó a su Miltank, vamos a ver qué es lo que hace, podría poner las trampas pero vamos a golpearlo, vamos a darle un Liquidation solamente por probar a nuestro rival, a ver si nos saca Crobat, uy un Coors, ok, va a bustearse el ataque y la defensa a costa de bajarse la velocidad, lo cual pues bueno, yo creo que está bien pero creo que necesito cambiar, creo que necesito cambiar porque pues bueno, le hicimos ahí algo de daño pero si se va a estar subiendo las defensas y si ahorita se avienta un Milk Drink recuperándose, pues no lo vamos a poder tumbar, entonces vamos a cambiar haciendo un Flip Turn, aunque tenga el casco dentado creo que es bueno pues hacer este tipo de daño y llegar a cambiar también, como quiera podemos recuperarnos luego con el Leftovers, vamos a cambiar y pues bueno, probablemente yo creo que Maltres es una buena opción aquí, puede ser una buena opción, espero nada más que no me ataque porque si no, si me va a hacer un buen daño, lo bueno es que no creo que me lo tumbe a más uno, uy otra vez el Coors, perfecto, ahora la cosa es que si no me lo cargo me va a hacer un buen daño y tal vez ya me pueda tumbar con más dos en ataque, entonces si me lo tumba pues ahí es donde estaría más peligroso, si no me lo tumba se va a activar mi habilidad, vamos a hacer este Fiery Grad y le hacemos un buen daño, perfecto y lo hacemos retroceder, excelente para Maltres que aquí ya se va a cargar a Miltank totalmente gracias a ese retroceso que realizó y pues bueno, perfecto, nos lo cargamos, Maltres cargándose y tumbando a su primer Pokémon aquí y pues bueno, la verdad es que bastante bien porque pues estaba poniendo peligroso, ya se había busteado, tal vez si se empezaba a recuperar, yo creo que mi rival en lugar de atacar iba a recuperarse, creo yo, ahora sale aquí Joution, lo más obvio es que vamos a sacar a Swampert porque pues bueno, Joution no tiene absolutamente nada que hacerle a Swampert, antes cuando tenía el poder oculto de tipo planta, ahí si podía tener algo de peligro, a veces se usaba con planta, a veces se usaba con poder oculto hielo, pero pues ahorita Joution pues ha caído debido a esto, así que vamos a poner las rocas porque probablemente creo que mi rival sacará a Crobat, no le quiero hacer algo obvio que es un Earthquake, así que vamos a abstenernos de hacer el terremoto, al menos de momento, si lo deja, la verdad es que no le convendría usar, debe de claro, debe de regresarlo por el miedo al Earthquake y sacará su Crobat, precisamente, si es algo pues que mi rival obviamente no se podía arriesgar, excelente que hayamos puesto las rocas porque esto nos va a ayudar también a hacer un poco de daño a los rivales cada vez que salgan, y pues vamos a ver que nos hace este Crobat, si mal no recuerdo tiene acceso también creo al Giga Drain, si mal no me acuerdo, espero no lo haga, se avienta un Nastyplot ok, lo cual se va a bustear, pero pues bueno, vamos entonces a golpear aquí y a realizar un cambio, la verdad es que si me da un poco de miedo el Crobat, aunque es más atacante físico, también tiene pues buenos movimientos por la parte especial y con ese Nastyplot está bastante bien, voy a sacar entonces, creo que aquí debo de sacar a mi Crobat, porque a cualquier otro le puede hacer mucho daño, incluso a mi Moltres, entonces creo que lo necesario es hacer un Brave Bird, lo bueno es que yo soy naturaleza Jolly, todo en la velocidad, así que probablemente seamos más rápidos, si no es que pues es un Speed Type, un empate y a ver quien lo gana, vamos a ver, vamos a hacer el Brave Bird, hay que bajarle la mayor cantidad de vida posible, después puedo meter un Soccer Punch, se va a hacer la forma Dynamax, lo cual pues hará que probablemente no me lo tumbe, yo creo que no me lo voy a cargar con un Brave Bird, ni de chiste, en forma Dynamax, pero si le puedo hacer un buen daño y dependiendo del daño que le cause, veo si saco a Moltres o no, vamos a ver, Brave Bird, uy no, no creo, de un Soccer Punch ni de chiste le vamos a bajar esto a Crobat, el Soccer Punch está más que nada para tener prioridad, super eficaces, pero pues bueno, cuando le queda tanta vida no es tan, no es tan útil, se sube la velocidad todavía más, vamos a ver si nuestro rival cae en una trampa aquí, vamos a sacar a Tangrowth y vamos a ver si cae en una trampa porque mi rival tiene dos opciones frente a Tangrowth, hacer el Max Airstream otra vez o hacer un ataque de veneno, así que vamos a sacar ahora Magneson, un doble cambio para ver si cae en la trampa, obviamente lo ideal sería que se aventara un ataque de veneno, Max Hus, probablemente, si es que tiene, y ok, bueno, se aventó un Max Airstream, lo cual está bien, vamos a resistir por 4, chequense que no le bajó mucho a Magneson, lo cual está excelente y estamos consumiendo pues también un turno más de Dynamax, que es super importante, vamos a hacerlo un Bolt Switch, uy, un Max Flair, ya supimos todos los movimientos, Max Flair que quiere decir que este Crobat tiene el Heat Wave, tiene la Onda Ignea, entonces, pues bueno, nos va a cargar lamentablemente a Magneson, que es muy buen compañero de Moltres, ya se le va a terminar la forma Dynamax, así que vamos a sacar a nuestro Moltres para que se lo cargue, y en realidad aquí tengo dos opciones, hacerme Dynamax o hacer un Soccer Punch, no me quiero gastar la forma Dynamax todavía, así que voy a usar un Soccer Punch, vamos a usar ese Soccer Punch a ver que tanto le bajamos, lamentablemente la naturaleza que tiene este Moltres le baja el ataque físico, pero como dije, es principalmente para Dragapult o algo así, lamentablemente no nos lo cargamos, falló su Air Slash, excelente, y eso nos va a permitir cargarnoslo de un Soccer Punch más, está perfecto, así que pues su Crobat ya no tiene nada, va a fallar, entonces va a ser otro Nasty Blood, lo cual me tiene sin cuidado, yo me puedo pasar todo el día hasta el cansancio dándole click al Soccer Punch, así que yo lo voy a continuar haciendo, no voy a caer en la trampa, porque en donde me lo tumbe, pues se vuelve muy peligroso el Crobat, ahí está Soccer Punch, perfecto, ya conectamos, ya conectamos, no íbamos a cambiar de movimiento hasta que se nos terminara, así que con esto, pues bueno, nos cargamos al Crobat, nos cargamos al Crobat, lo cual está excelente, y pues bueno Moltres ya haciendo su doble, Double Kill, ya lleva dos que se ha tumbado, vamos a ver ahora quién saca, que debe de ser Jolteon, ahí está, perfecto, debe de ser Jolteon, y cada vez que sale Jolteon, lo que debemos de hacer es sacar a Swampert, sé que probablemente mi rival, pues ya se vaya a esperar este cambio, pero de todas maneras, no tiene ningún movimiento que le pueda hacer un buen daño, así que pues bueno, vamos a sacar aquí a Swampert, nos va a hacer una bola sombra, lo cual está perfecto, está bien, como dije, mi Swampert es defensivo, así que pues va a aguantar muy bien este bola sombra, no sé si sea Scarf o si sea Choice Specs, este Jolteon, veo que no se consume vida, o sea, no es Life Orb, no es vida esfera, vamos a hacer un Earthquake porque ya no tiene a su Crobat, que es el único que resistía, lo va a regresar sacando a Torquad, ok, y le vamos a hacer muchísimo, muchísimo daño, además de las rocas que se hace daño, está excelente, tal vez pensó que íbamos a hacer un Flip Turn otra vez y por eso el Sol obviamente le ayudaría, qué sé yo, pero un Terremoto está excelente, Swampert cargándose totalmente al Torquad de un solo golpe y eso que no es como tal atacante, no está todo invertido en el ataque, lo cual pues bueno, de todas maneras eso no le quita que Swampert sea poderoso ya por, por naturaleza, que ya lo tenga en la sangre, extrañaba la verdad a este Pokémon, ya extrañaba usar a Swampert. Va a sacar a su Mimikyu, lo cual está bien, vamos a hacer nosotros un Flip Turn, principalmente para romperle, para romperle el disfraz, probablemente se vaya a aventar exactamente un Danza Espada, porque la única que tiene mi rival es, pues precisamente intentar el busteo para llegar a sacar la batalla, lo cual no vamos a permitir, vamos a romperle el disfraz y pues bueno, Mimikyu sí puede hacer mucho daño a prácticamente casi casi cualquiera de mis Pokémon, menos a Tangrowth, Moltres y Zapdos, pues bueno, sí van a sufrir, así que vamos a sacar aquí a Tangrowth y Tangrowth, aunque tenga chaleco asalto que le ayuda en la defensa especial, también tiene invertido en la vida y en la defensa física, así que debe de aguantar, vamos a hacer un Slush Bomb, a ver si le bajamos buena vida y a ver si lo envenenamos también. Se avienta ese Play Rough, que no nos quita ni la mitad, lo cual está excelente, hacemos ese Slush Bomb, le vamos a bajar, pues la verdad no fue tanto daño, pero sí lo envenenamos, lo cual está excelente y eso nos va a servir. Y pues bueno, a partir de aquí vamos a aventarnos ahora mejor un Giga Drain, que también le puede hacer un buen daño. También le podemos hacer un buen daño, vámonos con este Giga Drainado para también boostearnos, o bueno, no boostearnos, más bien subir nuestros puntos de salud. ¡Uy! Divide dolor, Pain Split. Hace mucho tiempo que no veía un Mimikyu con este movimiento, con el Pain Split. Entonces chéquense, pues bueno, le bajamos ahí buena vida, de hecho creo que quedó más bajo de lo que tenía. Sí, definitivamente, definitivamente, poco a poco va a caer. Si me hace otro Play Rough, no me lo va a tumbar, así que debe de hacer exactamente otro Pain Split, porque el Play Rough no le sirve de nada. Y esto pues bueno, obviamente hace que a mi Tango le bajen más vida, pero nos volvemos a recuperar. Con esto no creo que caiga el Mimikyu del envenenamiento. La verdad es que lo dudo bastante. Se termina el Sol, ok. Pero no creo que con la vida que le quedó, se caiga. Y no. Perfecto. Ahora, ¿nos puede hacer un Play Rough? Creo que no me lo tumba. Creo que no me lo tumba. Así que, bueno, no sé qué es lo que vaya a ser, un Play Rough o un Pain Split. Otra vez Pain Split. Ok. Otra vez Pain Split, porque sí, no me lo cargaba de todas maneras. Lo bueno es que me voy a recuperar ahí un poquito más. Y con esto, el Mimikyu ya va a caer definitivamente. Le queda su Jolteon, le queda su Lucario. Y Tango, la verdad es que también, pues bueno, muy buen trabajo haciendo ahí de defensivo. Y cuando salió engañando también a Crobat, estuvo excelente el Tango, que nada más salió para saludar y se volvió a meter. Pero, pues bueno, hizo ahí la finta. Ahora, mi rival saca Jolteon. Obviamente, mi rival no se va a esperar al ver dos movimientos especiales. No creo que piense que Tango sea mixto. Yo creo que ni se le pasa por la cabeza que estamos a punto de hacer un terremoto. Nos hace un Bola Sombra, lo cual sobrevivimos con uno. Perfecto. Gracias al chaleco asalto. Aguantando el Tango, se va a venir el Earthquake, que le baja muy buena cantidad de vida, tumbándose al Jolteon también. Y, pues bueno, Tango haciendo muy buen trabajo. Ya lleva dos que se cargó, lo cual está excelente para Tango también. Pues yo creo que los MVP aquí son Moltres y Tango. Bueno, también Swampert que ha hecho muy buen trabajo colocando las rocas y haciendo buen daño. Así que sale Lucario que está con el globo. Entonces hay que reventárselo primero. Nos va a hacer un Poison Jab, lo cual ya obviamente nos va a tumbar. No había mucho que pudiéramos hacerle de todas maneras. Así que, pues bueno, está este Lucario. Vamos a sacar aquí... Podría sacar a Swampert, pero vamos a darle la victoria a Moltres. Podría sacar fácilmente al Swampert, pero pues bueno, no lo vamos a hacer. Vamos a hacer un Air Slash para ver qué tanto le bajamos. Ahí está el Poison Jab. Poison Jab que debe de tenerlo para los tipo... Bueno, no, no sé. Iba a decir para los tipo Hada, pero es tipo Acero, así que no sé la verdad. El Air Slash le baja muchísima vida. Excelente. No nos alcanzó a activar nuestra habilidad. Y lo que voy a hacer aquí, porque no es hacer la forma Dynamax con Max Airstream. Solamente por no dejar, o sea, no vaya a fallar yo el Air Slash, como lo hizo mi rival ahorita con el Crobat. Así que vamos a aventarnos un Max Airstream. Esto nos va a asegurar que aguantamos el golpe. De hecho, creo que debe de ser Choice Scarf, porque qué raro que haya hecho un Poison Jab a Mold 3, en lugar, no sé, a lo mejor un Close Combat o algo similar. Si hace otra vez el Poison Jab, definitivamente es Scarf. Sí, definitivamente. Debe de ser Scarf. Ni Choice Band. Se activa nuestra habilidad porque ya pasamos por debajo del 50% de nuestros puntos de salud, lo cual hace que se active la habilidad, que se active la valla, nos la vamos a chingar y nos va a recuperar. Y ahora el Max Airstream obviamente se lo va a cargar un Air Slash, probablemente se lo hubiera cargado también, pero no quería el fallo. Así que con esto hemos asegurado la victoria por parte de Mold 3, que se cargó a medio equipo de mi rival y también Swampert y Tangward, que estuvieron muy bien en el equipo. Perfecto, así que con esto ganamos la batalla. Espero que les haya gustado. De ser así, no te olvides de dejar la manita arriba. Estuvo muy bien. Creo que no pudimos hacer la agilidad, pero creo que de todas maneras Mold 3 estuvo perfecto. Pudo ayudarnos bastante y pues bueno, yo te espero en los siguientes videos. Que no se te olvide suscribirte y pues bueno, también déjame tu comentario sobre la opinión de esta batalla. Espero que tengas excelente tarde y hasta luego.